¿Quién quiere jugar? No, estoy ocupada ¿Quién quiere jugar? No, estoy ocupada ¿Qué haces? ¿Qué pasa con mi voz? ¿Por qué tú no te has vestido como yo? ¿Y yo por qué tengo esta ropa? ¿Y por qué tienes esta voz? Rika, ¿quieres jugar? Estoy ocupada Hola chicas, me siento un poco rara Así que hoy mejor voy a maquillarme todos los días Primero vamos a probar con mi paciente solo un color A ver Muy bien Muy bien, que bonita Ahora me toca a mí Y vamos a ver ¡A todos los colores! Esto se trata de sobrevivir Busca tu alma y podrás vivir Viene el oso de San Valentín Rompe corazones para existir Escalas de montañas para huir Nunca te quedes atrás porque si no vas a morir Encontré un botín y lo voy a abrir Las patatas conmigo no te metes Te vas a arrepentir Hoy mi frausel Te voy a llamar Casi me lo juro Qué bonita Vete al paño Vete a barrio Saso me gusta el turno ¿Dónde está? ¡No! ¡Toma! ¡Dame eso! ¿Estás aquí? ¿Haces con mi ropa? ¿Y tú por qué llevas mi ropa? ¿Cuándo te dejan coger mis auriculares? Pero creo que nos tenemos que ir a cambiarnos. Sí, es verdad, nos tenemos que ir a cambiarnos. ¡Adiós! ¡Adiós! Si os ha gustado el vídeo, dadle a like. Y si queréis que hagamos muchos más retos y que hagamos, por ejemplo, 24 horas comiendo del mismo color, suscribiros. Y no os olvidéis de darle a la campanita. ¡Yaká! ¡Gracias!